Bueno, la policía tiene bajo su custodia a un hombre identificado como Richard Capella, de 55 años, y esto por ocasionar un accidente vehicular mientras conducía en estado de embriaguez. De acuerdo al informe, el hombre conducía un Toyota Yaris Gris por la carretera número 3 en un semáforo frente a Royal Electric, esto en Río Grande, cuando impactó por la parte posterior a otro vehículo, un Toyota Yaris conducido por Roberto Cabrera, de 52 años, que a su vez chocó a una patrulla de la policía. Esto se esperaba en el cambio de luz. Dos agentes de la policía resultaron heridos, pero ya fueron dados de alta del hospital. Richard Capella arrojó .22% de alcohol.